Mantenete informado las 24 horas en www.canalc.com.ar y en nuestras redes sociales. Las últimas noticias, el análisis de la realidad y todas las novedades de lo que pasa en Córdoba, el país y el mundo. Disfruta de nuestra programación diaria en www.canalc.com.ar Además, encontranos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como arroba canalccórdoba. Canal C. Estamos conectados. Estamos con vos. ¡Gracias!